hola a todos bienvenidos de nuevo al canal cupones con denny el día de hoy nos encontramos en la tienda de Walgreens y pues que creen vení a buscar unas cosas que necesitaba y me encontré con la sorpresa de que estas toallas de papel están en liquidación por si ustedes quieren ir a buscarlas a su tienda estas están a un super precio porque ya ves que este estuvieron imprimiendo las de las de los tres entonces ahí pueden aprovechar a cambiarlos pues miren estaban a 2 por 10 pero miren están a 2.99 entonces este yo te voy a aprovechar me voy a agarrar varios paquetes porque este hay bastante en esta tienda pero este no les digo están a 2.99 así es que aprovechen son de la marca t complete home entonces este y se siente muy buen material la verdad entonces este yo voy a estar comprando esto busquen las en su tienda este aprovechen ahorita este a cambiar sus catalinas que tienen si son nuevos en el canal no se olviden de suscribirse compartan el vídeo y regalenme sus likes nos vemos bye bueno ya salimos de la tienda este estuve bueno tenía un perk de gastas 30 me daban 9 dólares en puntos estuve agarrando 10 paquetes de estos como les digo están a 2.99 este de cuatro catalinas de cuatro dólares una de cinco paguen 9.90 de mi bolsa pero me estuvieron regresando 9 dólares del perk de gastas 30 y me regresaron entonces esta compra me gustó bastante este espero que ustedes también tengan la oportunidad de ir a su tienda más cercana ya que estos papeles están en este papel bueno es papel toalla está en liquidación entonces les deseo suerte a todos y no se olviden si son nuevos al canal de suscribirse compartan el vídeo y no se olviden de regalarme sus likes por favor nos vemos bye bye